Incomprendida en su momento, pero fil de culto con el paso de los años, hoy repasamos una de las grandes películas de los 90 en ciencia ficción y también en acción. ¿Deseas saber más? Nada más y nada menos que Starship Troopers, una película que yo recuerdo, la fui a ver en el cine en su día y nos dejó a todos descolocados porque es un producto de auténtica acción, también de ciencia ficción, incluso yo diría que va mucho más allá de eso. Es una película de culto que también engloba, por ejemplo, el tema militar, el tema bélico, porque en el fondo es una película de auténtica guerra, incluso también de mostrar los horrores de la misma. Una película, además, rodeada de mucha polémica, se le ha dicho de todo, película incluso profascista y cosas por el estilo, que yo creo que merece la pena destacarse de alguna manera y ponerla en su sitio, porque con el paso de los años se ha convertido en más rara aún, porque es tan difícil de comprender que esta película pueda estar o pudiera volver a rodarse en estos tiempos o en el futuro que la hace aún más especial. Yo lo tengo en Blu-ray, por cierto, y se ve muy bien, es un Blu-ray de buena calidad, aunque yo creo que es una película que debería estar en 4K. Lo que pasa es que, claro, tú te pones a pensar y realmente, Stars and Troopers no es una película, digamos, pensada para todos los públicos. Es un blockbuster, es una película que en su momento tuvo mucho respaldo económico detrás, con un director de prestigio como Polver Joven, también con un reparto de gente joven, pero que era muy prometedora, aunque con alguna vieja Gloria también presente, o con el gran Poledouris en la banda sonora, pero con mucho dinero detrás, se notan los efectos visuales, que la verdad, a pesar de algún detalle, que, hombre, ha pasado muchos años, es normal que haya envejecido en algunos detalles, sigue estando muy bien hecha. De hecho, por ejemplo, las imágenes del espacio, las naves espaciales, están muy bien conseguidas y yo creo que incluso mejoran lo que podemos ver hoy en día con muchos efectos visuales digitales. Da la sensación de que ahí hubo mucha artesanía detrás, por ejemplo, con el tema de las naves, y eso es lo que hace que haya envejecido tan poco. Pero es muy curioso, porque lo que señala el tema de los bichos, los insectos gigantes a los que hay que combatir, también han envejecido muy bien, lo han conseguido muy bien. También hay un diseño detrás que está muy logrado, se nota que hay una buena mano detrás, si no me equivoco, los responsables de estos bichos también eran los que estaban detrás, pues, yo qué sé, el Godzilla de Emery, o incluso, bueno, hay mucha gente que dice que son muy similares a los de Peach Black, en realidad tienen muchas diferencias, pero es un diseño muy parecido en muchos sentidos, y hace que sean bichos muy especiales. La verdad que, por ejemplo, bichos muy bien hechos, como por ejemplo esos tanques que escupen fuego y demás, son, la verdad que es una delicia verlos hoy, porque además tiene ese toque de Serie B en el buen sentido. En Serie B muchas veces se liga a lo cutre, a lo mal hecho, a que le gusta a cuatro frikis, pero la Serie B muchas veces busca ese tipo de cine diferente que pueda apartarse de lo convencional, de lo comercial como tal, y se arriesga mucho más. Y esta es una película muy arriesgada, en muchos sentidos. Con ese discurso complicado de comprar, porque en el fondo lo que te vende en la película es un futuro muy militarista, donde, bueno, para ser ciudadano hay que pasar por el servicio, por así decirlo, militar, o el servicio al ejército para servir a tu país, y luego a lo mejor puede ser político, puede ser madre, como en el caso de una de las personajes, y es un futuro que, bueno, la verdad es que parece que no, pero de alguna manera u otra estamos orientándonos hacia allá, viendo cómo está ahora mismo el tema de los países, pues eso, con la OTAN, rearmándose y demás, donde da la sensación de que aquí, maricón el último, el que no se rearme con fuerza, lo va a pasar muy mal. Y esta película realmente, en muchos sentidos es rompedora, porque evidentemente no es apta para todos los públicos. Es una película muy potente en lo visual, muy fuerte en su violencia, es una de las películas más violentas que yo he visto en mi vida, y cuesta creer que esta película tuviera un respaldo muy millonario detrás, pero es que claro, tenemos al gran polver joven en las cámaras, un director que hasta esos años era un director que si algo podía ligarse a su imagen y a sus películas, era un cine sin concesiones, violento, violento de verdad, seguramente en excesivo, hasta en las películas orientadas al gran público como este caso, o como Robocop, o como por supuesto desafío total con el Schwarzenegger más en su momento álgido al frente. Películas comerciales, películas orientadas a arrasar en taquilla con mucho dinero detrás y tremendamente violentas. De hecho, Stars y Trupes es una película que si algo tiene es que te hace apartar la mirada en más de un momento. De hecho, yo siempre he dicho que esta película se la maltrató porque, vale, se la puede meter en ese discurso de pro-fascista entre comillas, pero en realidad es una denuncia hacia ese tipo de ideología, de militarización de todo, etcétera, etcétera, de una sociedad muy organizada para lo militar. O, por ejemplo, incluso un discurso de crítica que está ahí de una manera, aunque sea un poquito, bueno, tapadilla del imperialismo que puede haber por parte de grandes países como el caso de Estados Unidos, lo cual es muy rompedor. Una película americana que habla del imperialismo yanqui a la hora de invadir países porque en el fondo, si os fijáis, los mundos o los planetas donde están los bichos son grandes desiertos como si fueran, pues, lo que sé, Irak, Alganistán y en aquellos años esos países estaban de plena actualidad, también hoy, pero bueno, más todavía en esos momentos. Con lo cual, ese discurso está ahí, aunque parezca que no, de alguna manera, ahondando un poquitín, está. Y luego, lo que yo digo que hace que esta película sea muy especial, aparte de lo disfrutable que es, ahora hablaré de la parte divertida y demás, es que estamos hablando de una película auténticamente de guerra, pero también de hablando del horror de la guerra, porque esta película muere un montón de gente y de una forma terrible, desmembramientos y cosas terribles que son muy impactantes, pero lo que vemos son soldados combatiendo en una guerra en la que o tienen pocos medios o son superados o el enemigo, pues, en fin, es terrible. Son soldados que van a la batalla y son, de alguna forma, desbordados ante el horror de la guerra, incluso soldados, a la mayoría de los casos, muy jóvenes, que, bueno, van con entusiasmo porque van a defender a su país y se van a cargar a los bichos y van a ser encumbrados y se encuentran con el horror más tremendo. Es una película que narra de una forma muy cruda la guerra y la batalla y también desde el punto de vista militar, es decir, desde el punto de vista de los soldados, como, por ejemplo, algún alto mando que es rebajado para poder combatir y luego acaba estando a las órdenes de uno de sus acólitos, por así decirlo, lo cual también es muy interesante. Ya sabéis que el cine bélico tiene muchas vertientes, muchas variantes, histórico, donde te narra la batalla claramente, pro-belicista o, mejor dicho, encumbrando la labor del soldado, el patriotismo y demás, por supuesto, anti-belicista, incluso en algunos casos con tonos filosóficos, como el caso de la delgada nida roja, o, como yo digo, el género aparte o dentro del género bélico que sería el de el militar, el de la idiosincrasia, el de descubrir, conocer la vida del militar por dentro, el colegueo entre ellos, el tema de los mandos, las rivalidades entre unas unidades y otras, etcétera, etcétera. Y esta casi casi que lo narra todo, porque narra, evidentemente, salvo lo histórico, una guerra que es sin cuartel y que además acaba con un final bastante abierto y en el que la vemos desde el prisma de los soldados, que además van madurando según avanza la película, porque evidentemente les pasan cosas muy terribles. Y como he dicho antes, si algo hace que esta película sea muy disfrutable, es eso, que es súper entretenida, que además no tiene respiro, tarda como 15-20 minutos en presentarte un poco a los personajes, este mundo futurista, los buenos aires que hablan todos en inglés y está todo en inglés, lo cual es muy curioso, pero bueno, Buenos Aires como protagonista de una película americana tiene mucha gracia, pero a partir de ahí se acaban las concesiones al espectador y nos van a narrar una guerra sin cuartel que va desde el periodo de adiestramiento y también de ir conociendo poco a poco el mundillo en el que nos movemos o esos enemigos que son los bichos y un adiestramiento que estaría a la altura del atendiente Neil o de incluso la chaqueta metálica en muchos sentidos, ese jefe militar estricto que por cierto tenemos por ejemplo a uno de los jefes que está por encima de los que están adiestrando a ese actor que a mí me encanta que cada vez que está en pantalla sube enteros y que lo hemos visto en un montón de películas haciendo siempre de lo mismo, policía, agente de la DEA en Breaking Bad, mi personaje favorito de la serie o yo qué sé, militar o no sé o detective, siempre hace lo mismo, prácticamente en todas las películas donde yo lo he visto siempre hace un papel digamos oficial o de eso, de agente del orden y la verdad es que le queda muy bien, aquí hace un general recio, pero cuando tiene que mirar para otro lado para que rompan el contrato de renuncia del protagonista lo hace sin ningún miramiento, es un actor que a mí me gusta mucho que siempre que está en la pantalla lo hace muy bien, aunque evidentemente si alguien se lleva todos los honores y las sonrisas tontas que más de un aficionado solamente tenga con esta película es para el bueno de Michael Ironside un actor que además ya ha estado a las órdenes de ver joven y que es no sé es una de esas actores secundarios del cine de acción muy especial y que aquí está en su salsa es muy disfrutable además bueno pues tiene un momento final un poco triste pero y muy dramático a la altura de lo que sería en muchos casos a un otro personaje de la película pero que está estupendo es un actor que siempre que está en la pantalla a todos llorones en su esposa una sonrisa tonta de decir oye mira aquí está si está Michael Ironside seguro que mala no es la película y luego tendríamos detrás a un endenco de jóvenes actores pues en ese momento prácticamente todos desconocidos pero que bueno van a reunir una serie de cualidades muy especiales como por ejemplo ante todo el físico son actores con un físico imponente el caso de Casper Van Dien que parece que se iba a comer en el mundo y el pobre no tuvo suerte yo creo que esta película está muy bien físicamente en fin perfecto de hecho parece Superman si no fuera tan bajito pues un actor bastante bajito podría haber sido Superman fue Tarzán tuvo mala suerte fue un Tarzán de estos de segunda categoría casi como de televisión y pues no tuvo suerte en su carrera y hizo muy poquita cosa después destacable aparece de secundario en Sleepy Hollow pero poquita cosa más un actor que yo cuesta creer que en esos momentos cuando lo vieses en la pantalla me parecía que se iba a comer en el mundo y se quedó por el camino o su partener el caso de Denise Richards una actriz que sonó bastante a aquellos años tanto que incluso fue nada menos que una chica bon lo que pasa que también tuvo mala suerte una actriz que estuvo en algunas películas así un poquito subida de tono pero luego consigue ser chica bon de la peor película de Bon con Pierce Brosnan al frente y seguramente la peor película de Bon de James Bon de los últimos 25 o 30 años tuvo mala suerte porque habría sido un papel que hubiera encumbrado y fue todo lo contrario y también tendríamos por ejemplo al hijo de Gary Bursi un actor muy conocido en aquellos años en el cine de acción y por supuesto un actor que aquí está muy difícil de calificarle porque te acuerdas de la serie el bueno de Neil Patrick Harris muy conocido por posiblemente el papel más carismático de la serie como conocido en vuestra madre que a mí me encanta y también conocido por varias entregas de premios incluidos si no recuerdo mal incluso hasta unos Oscars que bueno se hizo maestro de ceremonias en varios premios importantes globos de oro Oscar incluso creo que también un actor que bueno rompió un poquito de moldes y que aquí tiene que tiene un papel muy especial porque además si os fijáis hay un momento muy llamativo y es que el traje que viste la gente de inteligencia entre ellos él que sería uno de los jefes de la nueva inteligencia es cargadito vamos igualito al de los nazis que eso es otra de las cosas que hace que esta película caiga mal a mucha gente hay alegoría que recuerda a la ultraderecha más ultra como he dicho del discurso fascista promilitar o por supuesto cosas que recuerdan al nazismo pero todo con un tono satírico y de crítica muy evidente no está encumbrando esas cosas más bien todo lo contrario la está criticando o incluso está advirtiendo un exceso de belicismo en la sociedad puede derivar en eso en que se convierte lo gran protagonista del día a día hasta para todo hasta para tener derechos muy básicos que hoy están en la ciudadanía de cualquiera y a partir de cierto momento quién sabe si en un futuro muy militarizado pues esos derechos que ya están digamos cuando naces tengas que ganártelos haciendo ese tipo de servicios y luego además una cosa que es muy curiosa la ves ahora con unos ojos del siglo XXI 2024 y llama mucho la atención ya en su momento llamaba mucho la atención el tono digamos de ¿cómo decirlo? de máxima integración de la mujer en todo en el ejército por supuesto pero también hasta en el deporte o sea hay una especie de fútbol americano a cubierto en el que son equipos mixtos donde hay mujeres mezcladas con hombres que es un deporte súper bruto y súper bestia ahí está la mujer ahí también en el deporte y por supuesto con una de las escenas más míticas de la película y yo creo más que recordables que es la ducha mixta yo no recuerdo ninguna otra película del cine con duchas mixtas ninguna es curioso porque no tiene ese componente sexual que podría haber tenido esta ducha mixta con mujeres y hombres completamente desnudos algunos incluso luciendo culito como Dios manda y otras también y la verdad es que es una escena que no tiene ese componente sexual que podría haber tenido de una forma un poquito más buscando el morbillo y es muy curioso porque es una película muy rompedora también en eso las mujeres o casi todas las que aparecen en la película son fuertes duras y están en labores de primerísima categoría compartiendo mano a mano con hombres y no resulta raro no chirría que es lo que pasa hoy en día muchas veces con el cine en el que se intenta meter con calzador ciertas cosas esta película estaba adelantadísima a su tiempo y ahí la tenéis y la ves hoy y se sorprende bastante ver como en ese momento fue capaz este hombre Paul Verhoeven de meter a estas mujeres al frente como mujeres fuertes y empoderadas vamos a decir una palabra que está ahora muy de moda aunque también lo vamos a ver en alguna otra película de este director la verdad es que yo creo que en todas las películas las mujeres de Paul Verhoeven como el caso por ejemplo de James Cameron o incluso de Ridley Scott son mujeres fuertes empoderadas que dan un paso al frente y que están a un gran nivel por ejemplo en el caso de este director en desafío total vamos a ver a una Sharon Stone que le da una paliza de mucho cuidado al mismísimo Schwarzenegger o vamos a ver en el caso del hombre sin sombra a una Elizabeth Shue que se encara y coge redaños suficientes para encararse al hombre sin sombra al hombre invisible o el caso por supuesto de Robocop con la gran compañera del bueno de Murphy tanto antes como después de convertirse en Robocop es un director adelantado a su tiempo de hecho es un director que luego ha sido muy crítico con el Hollywood que tenemos ahora lo abandonó poco después del hombre sin sombra no ha vuelto a dirigir en Estados Unidos lo cual es una pena se le echa en falta se le echa en falta gente como él arriesgada en el cine pronto voy a hacer un top de este director lo merece aunque tengo alguna película pendiente por ver o por revisionar como el caso de Showgirls se ha ido de Estados Unidos de Hollywood y ya no ha vuelto a hacer ese cine lo cual a mí me da un poco de pena lo hemos visto en el libro negro lo hemos visto en Anne que es una película un poco ahí diferente o Benedetta que la tengo pendiente de ver y que intentaré verla estos días para hacer ese top y que bueno no tiene nada que ver está más en el cine sobre todo francés pero llama mucho la atención que un director como Paul Verhoeven muy valiente muy rompedor con un discurso que a pesar de su polémica o la polémica que hay detrás hasta en sus películas más light como puede ser El hombre sin sombra siempre tiene algo especial son películas comerciales pero que tienen un discurso rompedor y muy interesante que va más allá de lo evidente y eso es muy interesante y ha hecho que haya tenido que emigrar a Europa o volver a Europa para seguir dirigiendo lo cual habla muy mal de Hollywood y luego es una película que además aparte del disfrute y todo lo que he comentado tiene momentos muy bien hechos tenemos a un Paul Edouris en la banda sonora que la verdad no es una banda sonora que sea muy rimbombante en general no está sonando todo el rato y deslumbrándote no es Conan el Bárbaro incluso no es Robocop pero tiene momentos brillantísimos o sea el desembarco como digo yo en uno de los planetas el primer gran desembarco de los soldados que además son superados y desbordados por los bichos es una escena de un disfrute impresionante es una escena con una calidad cinematográfica en cuanto al disfrute en cuanto a la comercial digna de encomio digna de apuntar detalles es decir por qué esta escena funciona tan bien por qué esta escena es tan potente por qué esta escena me levanta del asiento a ver vale muy bien la imagen está muy chula está muy bien preparada en cuanto a lo que sería la llegada del desembarco de los soldados la salida en tromba de los soldados también está muy bien hecha además con efectos de sonido con esas explosiones que van soniendo al fondo con esa testosterona que parece que se destila en la escena con todos los soldados gritando y corriéndose a la batalla y por supuesto la bandos ahora la música de Paul Edouris que ya es como la guinda de ese pastel hermoso que nos ha puesto con esta escena es una escena que no ha envejecido nada es espectacular la ves ahora y dices pero si es que esto es una maravilla al calibre o a la altura de los mejores momentos de tienda de acción de los 80 a los 90 tiene una calidad en todos los sentidos impresionante a partir de ahí además hay muy poco muy poca tregua al espectador hay otra gran batalla en una especie de fuerte que es asediado por los bichos que es espectacular la verdad es que es una película que te pones a mirar los detalles de por qué funciona tan bien en tantos detalles y es impresionante mucha gente por ejemplo la critica en cuanto a las actuaciones al final son unos actores muy jóvenes en general que en ese momento pues tampoco eran Marlon Brando ¿qué le vamos a hacer? pero están muy bien en sus roles y sigue siendo una película que se disfruta una barbaridad incluso también para mi gusto con los actores y las actuaciones que ahora es una película que tiene prácticamente nada a lo que agarrarse para criticarla negativamente más allá de ese discurso que puede parecer esa especie de envoltura que puede parecer fascista y todo lo que tú quieras pero que en realidad es una crítica muy evidente y muy feroz hacia ese tipo de posible futuro que podamos enfrentarnos han pasado poco más de 25 años y sigue siendo muy fresca y es más su discurso es casi casi como un augurio de lo que nos espera como no nos pongamos las pilas y como sigamos por los derroteros por lo que estamos yendo en los últimos años cuidémonos y esperemos que no acabemos como los protagonistas de Stars and Troopers que todo puede pasar aunque no haya bichos de por medio por tanto película de culto disfrutable fascinante en muchos sentidos que no ha envejecido casi nada que está adelantada a su tiempo y que hay que ponerla a la altura de lo que es porque yo ahora mismo que la he visto ya 3-4 años sin verla y es una habilidad que no te olvidas de ella nada me ha vuelto a sorprender sigue siendo fresca y es fascinante que una habilidad como esta del 90 y tantos creo que es el 97 aún hoy sigue siendo tan fascinante que la sacan en 4K aunque el Blu-ray se ve muy bien lo merece por favor que lo hagan no puede bajar el 8,5 8,75 pero es que la voy a poner un 9 porque lo merece porque hay que reivindicar a esta película pero también a los que están detrás especialmente al bueno de Paul Verhoeven le echamos de menos en el cine comercial le echamos en el cine de acción y ojalá que algún día vuelva a dirigir algo por el estilo lo veo complicado porque también tiene ya una edad pero alguien alguien pueda ser capaz de tomar su relevo y hacer un cine que pueda recordar de alguna manera a este gran cineasta que sigue haciendo algunas cosillas pero ya no es lo mismo Star si tú ves peliculón y hay que reivindicarla y yo por supuesto hoy lo he hecho en fin una delicia un disfrute más que hemos añadido a la lista de películas que hay que reivindicar dentro del canal también dentro del género de acción aunque ya digo que también es ciencia ficción por supuesto y también género bélico así que sabéis como siempre digo aquí y hoy más que nunca para Frasando a Robocop nos metáis en Dios ¡Gracias! ¡Gracias!